En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, ¿Es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades? Pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Hoy vemos a Jesús realizar varios milagros curando a la suegra de Pedro, a los enfermos que le traían, algunos endemoniados. No es de extrañar que los de ese pueblo quisiesen que se quedase siempre con ellos. Pero Jesús tenía horizontes más amplios. También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Vemos que Jesús, en este pasaje y en otros con más claridad, no desea que le tengan como un milagrero y que le acepten como tal. No quiere que se queden con sus milagros, sino con su persona, con su mensaje. Que acepten a Dios como padre, a él como amigo, a los demás como hermanos, y que el amor reine entre ellos. Y ese mensaje lo quiere extender a cuantos más pueblos mejor. Y al morir y resucitar, pide a sus apóstoles que lo extiendan por todo el mundo, porque es la mejor noticia que cualquier hombre de cualquier nación y tiempo puede recibir para que su corazón se inunde de vida y vida en abundancia. Dios mío, te alabo en esta mañana por la nueva oportunidad de encontrarme contigo. Hoy me levanto seguro de que me amas y que estás conmigo mostrando en mi vida y en mi historia tu gran poder. Bendito seas mi Señor, que estás conmigo en este instante y en todos los momentos de mi vida. Que me sostienes, que me ayudas, que me muestras tu luz y me haces sentir bendecido. En este momento, quiero pedirte que me llenes de esperanza y de mucha paciencia para poder enfrentar las dificultades. Gracias por cada adversidad que me fortalece más, por cada momento de prueba superado. Gracias por vivir. Acompáñame en todo este día. No permitas que en ningún momento me sientas solo. Te alabo y te bendigo por todo lo bueno que haces en mí, porque confío en que caminas conmigo y que en ti soy más que vencedor. Gracias, porque todo es posible gracias a ti. No puedo dejar que las dudas me asalten, porque tengo muestras suficientes de tu amor, de tu compañía, de tu inquebrantable decisión de amarme y darme lo mejor. Regálame la fuerza para disponerme a vencer cada una de las situaciones que busquen apartarme de ti. Lléname de amor. Hazme sentir en este momento como infundes tu fuerza en mi corazón. Te alabo y te bendigo y sigo acogiéndome a tu brazo protector que no me abandona. Gracias, porque tu amor no tiene límites, porque me llenas de tus bendiciones. Señor, inicio este día con confianza, con la certeza de que estás conmigo, de que me acompañas y me bendices. Gracias, porque cada día puedo sentir tu amor y tu confianza. Gracias, porque hay personas que me aman y que quieren verme feliz. Gracias, porque en medio de las dificultades que atravieso, puedo sentir tu amor que me sostiene y que me ayuda a salir adelante. Mi Dios, dador de gracia, tu palabra es mi fuente de vida y de bendición. Háblame en medio de todo, en las circunstancias que tengo, en las relaciones que vivo, en los trabajos que me das, en los retos que me tocan vivir. En medio de todas las situaciones, no me desampares. Tú eres la fuente del amor, de la vida. Te glorifico y te adoro con todas las fuerzas que me quedan en mi corazón. Porque sólo tú, Señor, mereces mis sumisiones. Sólo tú me amas con un amor inquebrantable, inagotable. Dame la capacidad de perseverar, de ser firme en mis decisiones, para no echar para atrás. Sé que me ayudas a permanecer en mis convicciones. Me haces salir adelante aún, contra de todo pronóstico que dice que no podré vencer. Te alabo y te bendigo, porque hoy desperté con la fuerza suficiente para seguir luchando, para alcanzar mis sueños. Te alabo y te bendigo, porque sé que me amas. Porque me demuestras todos los días que soy valioso para ti y que puedo ser feliz. Amén. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana, que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios, de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levanta los ríos, Señor, levanta los ríos su voz, levanta los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Amén.